César Zavala con nosotros. César aquí en Radio Impacto en Futbolémico. Te saluda Nery Albornoz. Buen día, qué gusto. Hola Nery, cómo le va a usted y a toda la audiencia. Bien, maestro. ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, hoy con sol, mucho más lindo. Mucho más lindo para laburar, ¿no? Para trabajar. Sí. Aunque falten muchos. Se debe hacer... ¿Se ponen ansiosos en su caso, por ejemplo, a los muchachos como los ve? Sabiendo que ya empezó el laburo, pero que falta mucho tiempo todavía para la actividad. ¿Oficial? Mirá, por ahora están concentrados en lo que estamos trabajando. Obviamente están en la primavera de la parte porque es todo perfume, el color de rosa. Todos trabajan para buscar un lugar en el equipo. Entonces están todos a gusto, digamos, y enchufados por lo menos. No piensan en más allá, piensan en ahora. Bueno, recién leía antes de ponerlo al aire a usted un mensajito de un hincha Belgrano y le decían, che, estoy recaliente porque Belgrano lo único que piensa es vender, no nos llegan refuerzos, salvo Vegetti. Y veo que en el instituto están llegando jugadores. Yo pienso en Salor, Maxi López, de algunos seguramente me olvido. Y después de otros nombres como Arce, Silva, como el otro chico Melo, que están a punto de llegar. ¿Ya está, Melo? No todavía, pero supongo que en estos días se va a definir. A palabras y demás debería ser. Está bueno, ¿no, César? Que por lo menos, a mi entender, el instituto se ha movido rápido en cuanto a refuerzo. No sé cómo lo ve usted. Está bueno para ir trabajando ya con el plantel cada vez más completo. Sí, hoy se integró ya Silva, mañana viene Arce, lo de Melo, hay una parte contactual con San Lorenzo de que tiene que desvincularse. Entonces, bueno, esperamos por ellos. Los muchachos de la casa están en plena competencia entre ellos y con los que van a venir. Así que es lo ideal, tener lo más rápido posible el grupo para poder apuntalar con ellos lo que los muchachos ya vienen haciendo. Hasta ahora, si me preguntan cuál es el estilo que usted quiere darle a institutos de buen juego, apuntó muy bien de tres cuartos de cancha hacia adelante, sobre todo, todos. Pero Melo creo que ha sido en el campeonato anterior una figura muy interesante. Digo, si viene Melo y con los que usted ya nombró, ¿qué puestos le faltaría reforzar? Nosotros podemos terminar de reforzar algún central ya de experiencia, que sea surdo preferentemente, eso es lo que más o menos estamos pensando. Y bueno, lo que todo el mundo busca, goleadores que hagan muchos goles. ¿Cinco no va a traer? No, no vamos a traer. ¿Quiénes son, César, los cinco que usted tiene? Nacho Antonio. Nacho Antonio, bien. ¿Un solo cinco? Siempre termina jugando. Me parece fantástico, me parece fantástico, sinceramente. ¿Pero qué otro cinco tiene? ¿Cuál son? ¿Sirve tampoco? No, bueno, podemos traer otro. Ya vemos, lo vamos a estudiar. No, a mí me parece hermosa apuesta realmente, pero como usted dice... No, tenemos, tenemos. A ver, yo los conozco, los conocemos. Fútbol necesita, es como todo laburo, ¿me entendés? Yo veo en otros lugares. Por ejemplo, me ofrecieron un jugador de estudiante de 20 años, siete partidos en primera. Veinte años, siete partidos en primera. Y nosotros todavía preguntamos a ver qué cinco tenemos, qué ocho tenemos, o no. Sí, sí. ¿Y cómo es posible? Que se hace magia. Lo demás, nosotros no podemos hacer lo mismo. Está difícil. No, es que acá el instituto dio el primer paso para hacer eso, que es ponerlo a usted. Por eso, por eso, por eso. Cinco no vamos a buscar. Claro. Por más que nombren a Buluca, que nombren a no sé quién, lo siento por él, porque es un buen tipo, porque juega muy, muy bien. Pero la apuesta hoy, hoy, la apuesta es por Nacho Antonio y los muchachos del club. Y hablando de nueve, Sebastián Beltrán Molozalvo, a mí me da la sensación de que el instituto tiene, por los años que viene jugando en la categoría, y por todo, la chance de traer un nueve por ahí, no conocido para el resto, y que sea goleador. ¿Han pensado en alguno de esos? Sí, sí, uno busca, uno busca estilo de nueve que definan, que realmente se los valore como goleador, y no como vengan de tal o cual categoría. Siempre pensamos, hay opciones, tenemos una lista hablada que no la terminamos de definir, porque también está hablado otros, en primer término y en primer lugar. Porque yo digo, Belgrano llega a la categoría, una categoría que no conoce, que se tiene que empezar a conocer, y dice, bueno, ¿quién es el nueve? El nueve goleador es Vegetti, voy, lo compro y listo. Me parece que el instituto está en otra situación, en que no tiene plata, y que tiene que agarrar y decir, bueno, hay un nueve en San Luis, póngale, que es goleador, venga, para acá lo traigo y le doy la chance, como usted dijo que va a ser con el cinco. Vamos a intentar de que están haciendo los esfuerzos, no te pienses que no, porque realmente el esfuerzo, para que tiene billetera grande es una cosa, y para los de billetera acotada es otra, es diferente. Y ahí estamos buscando en primeras opciones jugadores de la categoría y que hagan goles, eso es lo que más o menos apuntamos. Está bien, lo que pasa es que la base es lo que usted... Sí, lo otro siempre están los planes, obviamente que siempre están los planes. Por supuesto, es lo que te dije anteriormente. El tema es saberse administrar, porque cuando vos sos... Si me llevan a mí, que no soy técnico, y me traen 44 jugadores, y puedo llegar a dar... Pero si vos decís, para traer en un lugar, me ahorro de traer en otros, y me arreglo con lo que tengo, es la base cuando el bolsillo no está tan amplio. Por eso, por eso, de eso te estoy hablando, estamos en búsqueda de los que hacen goles y que sean de la categoría en la que estamos o superior. Esa es la idea primaria, que no se descarta lo que ya estuvimos hablando, que hemos hablado de la categoría inferior, como ya hemos traído, y hemos hablado a goleadores, que en el fútbol argentino es en categoría inferior, después te encontrás que el del argentino B o el de otra categoría le gana el de primera. Entonces, armando un equipo como lo estamos intentando hacer, de buen pie, que tratemos de atacar, que seamos intensos, a lo mejor, ¿quién te dice? Ese 9 de otra categoría cae de primera línea. Claro, es difícil traer un 9 goleador hoy de la B nacional, ¿no? Digo, por los costos y esas cosas. Sí, se está haciendo un gran esfuerzo, no te creas, se siguen conversaciones, y pensá lo que te digo, un 9 goleador de la categoría, cualquiera de los 6 o 7 que están ahí arriba. Pienso, me pongo en el lugar de ellos un ratito, y si me traen de primera división, si me traen uno de nacionales que me aporta un beneficio extra, como ser un nombre importante nacional B, que me paga un muy buen sueldo, yo, ¿qué querés que te diga? Claro. Me la juego por eso, y es lo normal. Saberá, ¿cómo le va, Matías? El 9 va para allá. Matías Juelo saluda, ¿cómo le va? Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Lo traigo a la charla al ex técnico de Belgrano, Diego Osela, que en su momento se enojó bastante con la salida de Matías Suárez del equipo, por, bueno, distintas razones que tenía el ex técnico de Belgrano. ¿Qué sintió usted en la salida de Vegetti, que por supuesto fue el gran 9 que tuvo usted en el anterior plantel? Y sentí que se iba a una pieza clave, pero que deberíamos y teníamos tiempo de ir por otros y que deberíamos hacerlo. Es diferente que se te vaya en el medio del río, como por ahí le pudo haber pasado a Osela, que se fue Matías Suárez en otro momento, en campeonato. Eso creo que es diferente. No es fácil que se vaya, pero Pablo hizo goles en instituto y eso le dio la posibilidad de que Belgrano adquiera su servicio. Su historia de cómo se termina convirtiendo en el técnico de instituto, bueno, es muy linda cuando se la escucha. Usted, sobre todo, voy a traer muchos cuentos de Disney, ¿no? Donde siempre hay un sapo y una princesa y ese sapo se termina comiendo en príncipe. Usted, en esta historia, en el comienzo como técnico de primera división de instituto, ¿se siente que era ese sapo de los candidatos y se terminó convirtiendo? Yo siempre fui un sapo que se creyó príncipe, a lo mejor, no sé. ¿Cómo sería eso? Justamente, el sapo que es sapo sabe que es príncipe. Entonces, yo soy sapo, pero sé que soy príncipe. Entonces, creo mucho en lo que te digo, mucho en lo que siento, mucho en el fútbol y en algún momento va a venir la que me besa y que me va a convertir en príncipe y en este caso, tengo que ahora no ser príncipe, ser rey, porque ya dejé ser príncipe. Ahora tenés que hacer las cosas como tenés que hacer. Ahora yo tengo que hacer que instituto jugar bien en el fútbol. ¿Tiene más responsabilidad esto, como dice usted, de ser rey, de ser príncipe, por el hecho que es un técnico de Córdoba y todo el mundo estamos queriendo que lleguen los técnicos de Córdoba primera y usted tiene la oportunidad y es una situación un poco más, con más expectativas que antes o no? Las expectativas son grandes, presión no hay, yo estoy muy contento, entonces no siento nada, para mí es muy normal, para mí es algo que es lo que yo me dediqué, creo en mí y tengo mucha fe de que el instituto se va a identificar como yo quiero que juegue, porque a mí me gusta de alguna manera, de alguna forma, y los muchachos de partida están identificados, porque salieron, la mayoría son de la Agustina, ya me conocen de hace mucho tiempo a lo que yo pretendo jugar, entonces estoy muy tranquilo, sé que por lo menos vamos a intentar hacer esa idea, asegurar que van a ascender o que van a salir campeón, eso ya es otro tema, esas cosas no, que sí van a jugar yo creo que sí. César, siempre agradecido con su tiempo y su predisposición, que tenga un buen día. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Que ande bien, adiós, que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. César Zavala, el técnico del instituto.